Bienvenidos a otro segmento informativo de RK Sport News. Gracias por tu apoyo y tu interés por conocer más sobre la natación latina. En el día de ayer, las boricuas clasificaron a los cuartos de finales. Hoy es un partido contra las cubanas a las 9 y media de la mañana. Por otra parte tenemos que la natación ha empezado con los siguientes eventos. 400 libres femenino masculino, 100 metros pecho femenino masculino, 200 mariposas femenino y masculino y los relevos 4 por 100 libres. Cabe destacar que los eventos tienen una final A y una final B. Solamente se va a estar premiando la final A los tres primeros lugares. Ahora veamos el resultado de la final de los 400 metros libres, tanto varonil como femenino. Empezamos con las féminas. Ya han pasado la final de 400 metros libres femenino, donde la delfina fue la campeona panamericana. También ha finalizado el 400 libre masculino, donde tenemos que Andrew Brasso de Estados Unidos ganó la media de oro. También tenemos que los brasileños Fernando Schaeffer y Luis Malo cogieron plata y bronce. Cabe destacar que el venezolano Rafael Dávila hizo una carrera sumamente impresionante de principio a fin. Lamentablemente Rafael Dávila quedó en quinta posición en estos Panamericanos. Muchas felicidades a todos estos medallistas. Ahora seguimos con la final B de los 100 metros pecho. Queremos felicitar al venezolano Rafael Dávila que ha logrado la marca B para Juegos Olímpicos en Tokio 2020. Muchas felicidades. Esta marca la hizo en el 400 metros libre masculino. Tenemos que la final de los 100 metros pecho femenino ha finalizado, donde Annie Laser de Estados Unidos ha ganado la media de oro. También tenemos que la argentina Julia Sebastián ha ganado la media de plata y Annie Clemson de Canadá ha ganado la media de bronce. Felicidades a aquellos atletas. Seguimos con la final de los 100 metros pecho masculino. La final de los 100 metros pecho masculino ha finalizado con un nuevo campeón panamericano. En su nombre es Joao Gómez de Brasil. En segundo lugar quedó el gran Cody Miller y en tercero Kevin Gordes. El 200 mariposa ha finalizado en la rama femenina dando así a Virginia Martin de Argentina la media de oro. Para Canadá se va con la media de plata con la atleta Mary Herbie y la de bronce se va a Estados Unidos con Megan Small. Muchas felicidades para esta atleta. Ahora vamos para los 200 metros mariposa masculino. La final de los 200 metros mariposa ha culminado donde Leandro Gómez de Brasil se lleva la media de oro. En plata se lleva el estadounidense Samuel y en tercera posición tenemos a Colombia con Jonathan Gómez. Muchas felicidades a estos atletas y seguimos con los 4x100 relevo femenino. En los relevos femeninos 4x100 metros libre tenemos que Estados Unidos ganó la media de oro. Luego tenemos que Brasil cogió la plata en tercero Canadá y en cuarto el país de Venezuela. Muchas felicidades a todas estas nadadoras y seguimos con el 4x100 relevo libre masculino. Han finalizado el 4x100 metros relevo libre masculino donde Brasil hace el nuevo récord panamericano de 4,281. Estados Unidos queda segundo y tercero los mexicanos. Muchas felicidades a todos estos atletas. En el día de mañana la natación empezará con el 200 libre femenino y masculino. Seguido de los 100 metros mariposa femenino y masculino y luego para terminar los eventos individuales será 200 espaldas femenino y masculino. En la noche tendremos el relevo 4x100 metros relevo libre mixto así que no te puedes perder esto. Invita a un amigo o una amiga para que se mantenga informado sobre todo lo que ocurre en la natación latina. Si te gustó nuestra información brindada dale me gusta, comparte. Nos puedes encontrar en nuestras redes sociales Facebook, YouTube e Instagram como RK Sport. Te recomendamos que actives la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los vídeos que estaremos subiendo en nuestra plataforma de YouTube. Muchas gracias. Mi nombre es Rafa Mezcalat. Buenas noches.